En el fútbol de Grecia, podemos distinguir entre los tres grandes del área de Atenas, que son el AEC, el Olympiacos, y el Panathinaikos. Luego, están, los dos grandes de Salónica, como es el Pauk, y el Aris. Hoy os hablaremos, del Aris Salónica, que sin duda por su historial, está entre los mejores del fútbol griego. El Aris de Salónica y Fútbol Club, tiene su sede en la ciudad costera de Salónica, en Grecia. Fue fundado en 1914 y, actualmente, juega en la Superliga de Grecia. Los colores del equipo son de color amarillo y negro, que recuerda a Bifancio. Durante su larga historia, el Aris ha ganado tres títulos de liga, y una Copa de Grecia, mientras que muchos entrenadores importantes, y buenos futbolistas griegos y extranjeros, han jugado con el equipo. El club lleva el nombre de Aris, el dios de la guerra en la mitología griega, cuya imagen es representada en el logo del club. El Aris es uno de los cinco clubes más grandes y apoyados en Grecia. El campo del club es el Estadio Cleantis Viquelidis, y que cuenta con una capacidad para acoger a 22.800 espectadores. Fue construido en 1951. Durante muchos años, el nombre oficial del terreno fue Estadio Aris, hasta que fue rebautizado en 2004, en honor de Cleantis Viquelidis, un legendario jugador del Aris en la década de 1930. El club fue creado por un grupo de doce jóvenes amigos, en una cafetería el 25 de marzo de 1914. Se le dio el nombre de Aris, el dios de la guerra griego. Su apodo se inspiró en las dos guerras de los Balcanes de 1912 a 1913, cuando Grecia luchó contra el imperio otomano, antes de involucrarse en una guerra de Bulgaria. En la mitología griega, Aris fue una deidad que estaba en conflicto con Hércules, el personaje mitológico, después de lo cual el equipo rival del Aris, el Iraklis, fue nombrado. No tardó mucho el club, en ser muy popular entre los habitantes de Salónica. El primer partido oficial se celebró en 1923. Ese año ganó el primer título, cuando Aris fue nombrado campeón regional de Macedonia, algo que se repetiría al año siguiente. Hasta 1959, Aris logró 14 veces quedar como campeón de Macedonia. Su primer título nacional llegó en 1928, cuando se convirtió en el primer campeón de la Liga Nacional de Grecia. Ese campeonato también marcó la primera aparición, del jugador más importante del club, el gran Kleantis Viquelides. El segundo campeonato de Liga, llegó cuatro años después, en 1932. Aris logró ser campeón a cuatro puntos del segundo, y con grandes victorias, como el 7 a 0 contra Panathinaikos, o el 7 a 3 contra sus rivales locales del Iraklis. También surgieron en Aris nuevos jugadores estrellas, como Kitsios, Ángelakis, Mpogdanos, o Gigopoulos. Aris ganó su tercer título de Liga en 1946, el único campeonato nacional que se disputó, durante la Guerra Civil Griega. Desde entonces, Aris no ha vuelto a ganar ninguna Liga de Grecia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el campo del Aris, fue ubicado en el centro de la ciudad, cerca del moderno centro de Salón y de la Expo, pero fue derribado por el Estado en 1936. El club nunca se vio compensado, pero sus funcionarios lograron comprar un terreno durante 1951, en un suburbio moderno de la ciudad llamada Avilao, donde el nuevo estadio fue construido poco a poco. En 1959, fue creado el sistema de Liga Griego, tal como lo conocemos hoy en día. Fue uno de los primeros equipos en Grecia, en clasificarse para torneos europeos. Su estreno fue en la Copa de Ferias de 1964 contra la Roma. Bajo la dirección de Alexandros Alexiades, y Lougan y Distakis. En 1970 ganan su única Copa Griega, ante su máximo rival, el Paok de Salónica. En 1980, el Aris Salónica, llegó hasta los diecisavos final de la Copa de la UEFA, después de eliminar anteriormente al Benfica, y al Perú y a de Italia. Aris fue también el primer club griego que ganó en Italia. Ese mismo año, en 1980, lograse subcampeón de la Liga Griega, después de perder el partido de desempate por el título, ante el Olimpiakos de Pireo. A mediados de los 80, el Aris empezó a ir cuesta abajo, alcanzando raramente clasificación para competición europea. Apreciables problemas financieros, dejaron el club cerca de la bancarrota. Eso llevó al descenso del club a la segunda división en 1997 y 2005. En ambas ocasiones, el Aris logró al año siguiente, el inmediato ascenso y regreso a la Superliga Griega. En 2003, 2005, 2008, y 2010, el Aris logró ser finalista en la Copa de Grecia. En 2007 y 2011, el Aris fue capaz de jugar la fase de grupos de la Europa alige de la UEFA, después de eliminar en los partidos clasificatorios, a Real Zaragoza, y a la Austria de Viena, respectivamente. En diciembre de 2009 se estableció una emisora de radio, la FM Aris, con el fin de promover la comunicación entre aficionados del Aris de todo el país. El argentino Héctor Cúper, fue entrenador del club entre 2009 y 2011. Una sombra negra en la historia del club, fue el descenso administrativo de 2014. Debido a problemas financieros, el club descendió desde la Superliga, hasta la gama Etniki, la tercera división griega. En 2018, gracias a su segundo puesto en la segunda división, el Aris logra regresa de nuevo a su lugar donde pertenece, la Superliga griega. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes de Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.